Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Carlos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Daniel, Moisés, Jessica, Héctor, Patricia, Augusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pati. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Ya estamos finalizando la semana número dos. Ya a este día, ya tenemos que haber resuelto el examen de mitad de curso. Así es que la mitad ya estamos finalizando este día. Ya la mitad del curso. Ya lo que nos queda es pan comido, ¿verdad? El tiempo va deprisa, va volando. Ya pronto vamos a terminar. Bueno, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal se encuentran por ahí? Ya pasó la lluvia porque aquí acaba de pasar. La clase anterior la vi así. Con ese ruidito de fondo, con ese fondo especial. Pero lo bueno que ya pasó y no hubo problema. Bueno, ¿qué me pueden decir de las funciones que hemos estado trabajando en estos días? La función buscar simple, buscar V, buscar H. ¿Con cuál de esas trabajarían más? ¿Cuál de esas les parece así, no sé, más fácil? ¿Cuál de esas les parece más difícil? ¿O todo está súper fácil? ¿Qué tal les pareció la función buscar H? Sí, considero que porque no toma valores como aleatorios, es un poco más, no más complicada, sino que es como que es de pensarlo un poquito más, porque tiene que estar decidiendo uno qué es lo que le quiere dar a las personas, o ya sea de forma, uno tiene que hacer el aleatorio, no puede ser de un solo la función. Exacto. Bueno, en esta parte, nosotros tenemos que, como son funciones de búsqueda, ese es el detalle, las funciones lógicas. Entonces, ahí sí, nosotros introducimos los rangos, las condiciones que ellas deben cumplir, y ahí así, buenas noches, también. Entonces, ellas sí detectan un valor, un argumento que nosotros tenemos ahí puesto a evaluar. Si está en el rango, entonces él nos va a devolver un resultado. Vieron que el ejercicio para ustedes, ese ejercicio que nos colocaron, la forma en cómo lo podíamos haber realizado es con una función lógica, ¿verdad? Porque a veces uno se tiende a confundir un poco, y nos perdemos a veces en qué es lo que estamos realizando, cuál es el objetivo. Entonces, el objetivo ahí no era así como que asignar un premio de forma aleatoria en base a los cuentos, sino que decirle nosotros con la función esa de buscar, buscar una fila, digitar la fila que queremos, que nos dé una respuesta, un resultado, y así es como ella nos va a dar el valor buscado. Ahí estábamos buscando. Ya con el otro ejercicio que realizábamos del cuadro de notas, ahí sí, nosotros ya la forma de trabajarlo era distinta, y ahí nosotros lo que queríamos conocer era la nota que un alumno había sacado tal vez en la actividad 1, en la actividad teórica, cuál había sido la nota global de las prácticas y cuál es el promedio, pero nosotros vamos a buscar. Ahora vamos a estudiar otra función cita, que es la función índice, y esa función índice, bueno, también es de búsqueda, y ya vamos a ver cuál de ellas nos favorecería más, aunque recordemos que la función buscar v, la clave de ella, el valor buscado se encuentra en la primera columna de nuestro rango de datos. En este caso, si tenemos un inventario de productos, vamos a buscar los productos por código, porque sabemos que si estamos, por ejemplo, en una librería, nosotros podemos tener diferentes tipos de cuadernos, de entrapadoras, lápiz, tapuceros, y todos ellos tienen un código único. Entonces, si realizamos una búsqueda con función buscar, la clave va a estar en la primera columna. Si nosotros estamos realizando una búsqueda con buscar h, la clave va a estar en la primera fila de nuestro inventario escándalo. Eso sería importante a tener en cuenta. Ahora vamos a analizar esta otra forma de buscar y las dos variantes que ella tiene. La ventaja de esta es que nos va a permitir buscar en más de un rango, porque tal vez ustedes tienen varias tablas, varias hojas, tal vez con el mismo tamaño, pero podría ser tal vez un resumen de ventas. Si usted quiere saber en qué meses ha estado vendiendo, y tal vez usted tiene para el año 2015, 2016, 2017, 2018, si usted quiere sacar un análisis de cuál es su mejor mes, en cuál mes usted está vendiendo más. Entonces, no vamos a irlo realizando año por año, tabla por tabla. Entonces, esta función que vamos a utilizar nos va a ayudar a encontrar tal vez una venta de determinado mes, de determinado vendedor, de determinado año. Una comparación. Bueno, ya vamos a realizar el ejercicio. Bueno, vamos a ver primero el contenido. Y ya luego nos quedamos practicando y viendo cómo es la forma de buscar. Bueno, a lo mejor corregirme un poco lo que les digo sobre la comparación, porque en realidad vamos a trabajar con bastantes tablas, pero el objetivo de esto es buscar tal vez un producto en una tabla, en una hoja, qué precio tenía X producto para tal año, qué precio tenía ese producto para otro año. Entonces, ahí lo que vamos a estar haciendo es buscar. La siguiente semana sí podemos, sí creo que vamos a trabajar con una herramienta que nos va a ayudar a sacar sumas para conocer tal vez las ventas de todos los meses para un determinado vendedor. Pero bueno, eso va a ser que a la siguiente semana. Muy bien, Oscar, me daría el favor de leer el objetivo. Ay, no, permítame, aquí tampoco nos pusieron objetivo. Entonces, vamos, les voy a dar aquí el objetivo. Bueno, el objetivo es que los y las participantes aprendan a utilizar la función índice en su forma matricial y referencia. Bueno, en forma matricial nos vamos a referir a una tabla, a un rango de datos, y en forma de referencia a más de una tabla. Ahora sí, Oscar, por favor, si puede, me dice, si no, no hay ningún problema. Si puede leer aquí donde dice de vuelta este textito. Bueno, creo que no puedo, no sé qué tipo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace aquí la función índice? Devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por índices de la función índice. Devuelve un valor o la referencia de un valor desde dónde, desde una tabla o desde un rango. En este caso, tenemos que, hay dos formas de utilizar la función índice. La primera, Buenas noches, Claudia. La primera es matriz y la segunda es referencia. Entonces, matriz, ¿qué hace? Matriz nos devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado, ¿por qué? Por los índices de número de fila y de columna. Use la forma matricial. Si el primer argumento de índice es una constante matricial. En este caso, si es un solo rango de esta forma, no podemos estar buscando en más de una matriz. O en más de una base de datos, como nosotros le llamemos a las tablas donde tenemos los registros. Entonces, vemos por acá la sintaxis de la función índice. En este caso, ¿cuáles son los argumentos que tiene esta función? Veamos. Tiene un número de matriz y, ¿qué más? Un número de fila y un número de columna. Entonces, siempre vamos a seguir trabajando indicándole a esta función qué columna y qué fila nosotros queremos conocer. En este caso, estamos trabajando con las dos. Le decimos número de columna y número de fila al mismo tiempo. En los casos anteriores, primero, ¿qué hacíamos? ¿Qué nos pedían las funciones anteriores? ¿Se recuerdan cuáles eran los argumentos? De función buscar V, ¿cuáles son los argumentos? Sería seleccionar la tasilla que se... Se va a buscar el valor buscado. Igual, buscar V, el valor que se necesita. Marca la matriz. Se selecciona el número de columna. Y luego se pone la... Que se necesita que sea certera. Que probablemente se pone falso. Ok, muy bien. Tiene esos argumentos. Entonces, ahí le decimos un número de columna. Y es lo único que nos pide. Y la otra, la función H, ¿qué nos pide? Sí. ¿Qué elementos tiene la función buscar H? Dice que buscar el valor en la fila superior de una tabla o una matriz. El argumento sería el valor buscado después de eso. La matriz o el rango de búsqueda. Después de que le indicamos la matriz, ¿qué va? El indicador... El indicador de filas. Muy bien. Y por último... Si queremos que sea falso o que sea verdadero. Entonces, vemos que en una hemos indicado el número de columna y en una número de fila. Pero en esta función vamos a indicarle las dos cosas al mismo tiempo. Esta función ya viene siendo como algo así como el plano cartesiano. Le vamos a indicar bien las coordenadas. Y entonces, al cruce de la intersección de la columna marcada con la fila que nosotros estamos indicando, la celda que esté ahí en ese cruce, es el valor que nos va a estar devolviendo. Y eso es lo único. Vean. Matriz, número de filas, número de columna, nada más. En este caso, tenemos acá esta tablita. ¿Qué representa esta tablita? Bueno, ella representa probablemente las ventas del mes de enero, las ventas del mes de febrero, las del mes de marzo y la del mes de abril. ¿Para quién? Para los vendedores. Juan, Pedro, Laura, Jessica, Rafael, Ernesto, Susana, Iris, René. Bueno, entonces nosotros aquí probablemente queremos saber cuál fue la venta que hizo Iris en el mes de abril. Entonces, Iris, vean qué número de fila tiene según el rango de matriz que está marcando. Vean que el rango solamente incluye a las cantidades de las ventas. No me está incluyendo al encabezado de aquí de la fila superior, ni tampoco, en este caso, al, podríamos llamarlo, encabezado de la columna izquierda. En este caso, podría ser los nombres. Entonces, aquí no está tomando los nombres de los vendedores. Podría ser que aquí esa celdita que está en blanco dijera vendedores, ahí arribita de Juan. Y después, seguir enero, febrero y marzo. Entonces, estos valores que están ahí no están tomando ningún encabezado. Simplemente las muy ventas. Bueno, entonces, ahorita nos dice acá, es el enunciado. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Entonces, volviendo al ejercicio que nosotros estamos planteando. Que si queremos conocer las ventas que hizo Iris para el mes de abril, ¿qué columnas y qué filas van a ser? Vean acá que, al igual que en la parte anterior, Excel, esa función va a contar la posición de las columnas, solo de las columnas que están dentro del rango. En este caso, ¿cuántas columnas tenemos? Enero, columna 1, es la posición número 1. Febrero, posición número 2. Marzo, posición número 3. Abril, posición número 4. Entonces, tenemos cuatro columnas que nosotros vamos a estar buscando mediante la función índice. Ahora bien, ¿cuáles son las filas? Miren. Aquí está el 1, el primer 1 que corresponde a Juan. Esa sería la fila 1. Aquí, el valor de ventas de 2,000 sería la segunda fila que corresponde a Pedro. La venta de Laura es la fila 3. Jessica, 4. Rafael, 5. Ernesto es el número 6. Susana es el número 7. Iris tiene la fila 8. Y, por último, tenemos a René, que va a tener la fila 10. Vemos que aquí ya no hay más números hacia abajo. No tenemos una fila 10, porque en nuestro rango, esa fila ya no existe. Mi rango solo llega hasta este 3,000 de René. Si yo le doy ahí, que me busque la fila 10, no me va a devolver ningún valor, porque no lo encuentra, está fuera de un rango. Entonces, volviendo acá a la función índice, quedaría así. Índice, abrimos paréntesis. Lo primero que nos pide aquí no es un valor buscado. Lo primero que nos pide es la matriz. Entonces, nosotros vamos a marcar nuestro rango. La compañera en las clases anteriores nos mencionaba si lo podemos trabajar así con asignarle un nombre a ese rango de celdas para llamarlo más fácilmente. En lugar de ir a marcarlo, entonces podemos asignar un nombre a ese rango para facilitarnos esa parte. Y si nuestras áreas de búsqueda están en diferentes hojas, asignar nombres a los rangos nos va a salir mucho más fácil también, porque nos vamos a evitar estar viendo a marcar la hoja y luego estar marcando todo el rango, le doy un coma tal vez, para ir a marcar otro rango. Entonces, así simplemente vamos visitando los nombres que nosotros habíamos indicado a cada rango. Luego, aquí el número de filas nos va a pedir que visitemos el número. ¿Qué número podemos digitar? ¿Entre qué número de filas podemos aquí estar buscando? ¿Entre el 1 y el 9? Pero en este caso, como nosotros queremos buscar la venta de iris, ¿qué número de fila va a ser? ¿Figla 8, columna 4? Sí, la 8, muy bien, columna 4. Entonces, los digitamos y los vamos separando por el punticoma, cerramos los paréntesis y en esta casita, en esta casilla que está aquí, perdón, de color mostacita, ahí nos va a aparecer el resultado, siguiendo este ejemplo, o en la celda que nosotros nos hayamos ubicado al momento de introducir la función. Ahora bien, tenemos la siguiente parte y en esta es la otra forma de utilizar la función de iris, que es por referencia. ¿Alguien me puede leer esto, por favor? Vamos a ver, si no, vamos a llamar aquí a alguien. Sería, devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y una columna determinada. Si la referencia está clara, si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, puedes seleccionar la selección en la que buscar. Muy bien, muchas gracias. En este caso, vean, tenemos este ejercicio y tenemos una tabla para las ventas del año 1 y tenemos otra tabla para las ventas del año 2. Aquí podemos buscar en más de una fila, pueden ser 2, 3, 4, las que nosotros tengamos. En este caso, la función queda de la siguiente forma, índice, luego entre paréntesis, perdón, abrimos paréntesis y entre paréntesis, nosotros vamos a indicar las referencias a que se refiere esto, a los rangos de nuestras tablas, de nuestras áreas. Como aquí tenemos 2, vean, esta sería la tabla 1 y la otra en la tabla 2. Ahora bien, vamos a indicarle el número de fila que nosotros queremos buscar. Como aquí tengo el mismo número de vendedores, y yo aquí no he incrementado más que más vendedores, me he mantenido con los mismos estos dos años, Yo quiero conocer cuál fue la venta de Pedro para el año, probablemente para el año 2. Entonces, ¿cuál es la fila de Pedro? ¿Cuál es el número de fila de Pedro? La 2. La 2. Entonces, ahora vamos a indicar la columna. En este caso, ¿de qué mes queremos conocerla? Ajá, ¿de qué mes? Digamos que es abril, ¿qué número de columna sería? 4. 4. Entonces, aquí vamos a introducir lo que es el número 4, y luego coma, y nos pide un número de área. ¿A qué se refiere el número de área? Al orden en el cual nosotros hemos ido ingresando las referencias. Si yo aquí en referencias, primero marqué años 1, esa sería el área 1. Y si, bueno, marco después al año 2, esa sería mi referencia número 2, y el número de área de esa referencia va a ser 2. Si tengo más referencias, vamos a tener mucho cuidado para poder buscar. Porque si yo no llevo un orden, al momento de estarla haciendo referencia a los rangos de las celdas, y yo aquí, para buscarla, no sé cuál fue el orden, y yo pongo tal vez el número 5, que quiero conocer el valor de que se encuentra en el área número 5, y el resultado me lo está devolviendo probablemente aquí en la primer tabla. Supongamos que aquí yo tengo 5 tablas aquí abajo, 3 más. Entonces, yo marco el número 5, que quiero conocer el área de las 5, y tal vez la última que yo marqué en mis referencias fue años 1. Me va a estar dando un resultado que ni por cerca, porque yo tal vez me estoy yendo a la última tabla, y no veo que el valor que me está devolviendo coincide con el que está en esa tabla. Entonces, tener mucho cuidado al momento de irlas marcando. Ahora bien, aquí dice, busquemos en estas matrices en la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, segunda columna, del año número 2. Entonces, aquí en referencias, nosotros marcamos año 1, año 2, luego, número de fila, aquí el enunciado me está diciendo tercera fila, entonces marco la fila número 3. Luego, le voy a marcar columna número 2. ¿Quién es la tercera fila en este caso? Sería Laura, ¿verdad? Fila 3 es Laura, y la columna número 2 es febrero. Entonces, yo quiero conocer la venta de febrero para Laura. ¿En qué año? En el año 2. Si yo seguí mi orden de que primero es el año 1 y luego el año 2, entonces el resultado que me va a dar es 9,900. Y ese resultado, efectivamente, pega con el que tenemos aquí. Ahora sí, vamos a visualizar lo que voy a hacer en este video para luego quedarnos con el ejercicio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día, continuamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia. La función índice es otra de las funciones de esta categoría y hoy vamos a conocer un poco más sobre esta función que utilizamos cuando necesitamos obtener el ejercicio el resultado de búsqueda a través de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices. Hay dos formas de utilizar esta función. La primera es en su forma matriz, la cual devuelve el valor de un elemento, de una tabla o una matriz seleccionado por los índices de número de fila y número de columna. La segunda forma es de referencia y esta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha en celdas no adyacente, puede seleccionar la selección en la que desea buscar. Vamos a utilizar esta función a través de estos ejercicios. en esta hoja encontrarás el ejercicio de la función índice 1 y la función índice 2. La función índice 2 la vamos a conocer en la forma de referencia y la función índice 1 la vamos a conocer en su forma matricial. Primero, tenemos estos indicadores que me piden que busque un valor en específico en su forma de buscar. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Primero, escribimos el signo igual y luego comenzamos a escribir la función. Dice que lo primero que tenemos que agregar es la matriz donde va a realizar la búsqueda. En este caso solo tenemos una matriz. Agregamos el punto y coma y ahora tenemos que especificar el número de fila y el número de columna donde esta función va a realizar la búsqueda y eso lo vamos a hacer conforme a los datos que tenemos en este lugar. Dice que corresponde a la venta de la tercera corresponde a la venta de la tercera fila. Agregamos el número 3 y luego dice en la segunda columna agregamos el número 2. Dice que el resultado es 2.900. Hagamos otro ejemplo. De nuevo iniciamos con el signo igual escribimos la función y a continuación agregamos la matriz donde va a realizar la búsqueda y ahora vamos a leer las indicaciones que me piden conforme al dato que necesito. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila agregamos el número 5 en la cuarta columna por lo tanto agregamos el número 4 cerramos paréntesis y dice que la venta corresponde a 2.100. Veamos si este dato es verdadero. Quinta fila cuarta columna 1,2,3,4 de esta manera están representadas las columnas 1,2,3,4 dentro de este ejemplo y de esta manera hemos indicado el número de filas. Vamos a trabajar con la segunda hoja donde tenemos la forma de referencia de la función índice. La sintaxis de la función es igual lo único que agregamos en este caso es si la búsqueda la va a realizar en la matriz 1 o en la matriz 2. Dice que primero agreguemos la matriz en este caso punto y coma y agregamos y agregamos la segunda matriz donde va a realizar la búsqueda. Ojo esta función necesita que coloquemos dos paréntesis al inicio de ella. Muy bien a continuación que ya tenemos las matrices agregadas cerramos el primer paréntesis agregamos un punto y coma y ahora terminamos con lo que son los datos que me piden en esta ocasión. Dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila primero agregamos la fila posteriormente dice la segunda columna agregamos el número 2 y por último vamos a indicar a dónde va a realizar la búsqueda si en la matriz 1 o en la matriz 2 y en este caso dice del año 2 por lo tanto es la tabla número 2 a dónde va a realizar la búsqueda cerramos paréntesis y el resultado que me da es 2.900 veamos si este dato es verdadero 2.900 de la tabla 2 que corresponde a la tercera fila en este caso es esta fila de la columna 2 este es el dato obtenido a través de esta función índice en su forma de referencia muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio muy bien ahora voy a compartir lo que es nuestro libro de Excel que me da y me da en la próxima me da voy a compartir de la próxima Gracias. Gracias. Bueno, aquí hemos dejado lo que es, lo que son los argumentos de nuestra función índice. Índice, matriz, número de fila y el número de colinas. Bueno, entonces vamos a iniciar a trabajar la función pero de forma matricial. ¿Qué significa de forma matricial? Francisco. ¿Qué significa trabajar la función índice de forma matricial? Marlon. Me estaba freando el lintero, dígame. ¿Qué significa trabajar con la función índice de forma matricial? ¿De forma matricial? Ajá, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es la característica, digámoslo así entonces? Según entendí, es la que busca en toda la función indicando de que, como lo explico, era como buscar en el plano cartesiano un punto en específico, quizás así. ¿Cómo se realiza? ¿Qué significa? Sí, eso se realiza. ¿Qué significa? Esa es la clave en este punto, muchas gracias, y si en efecto, aquí la función índice nos va, ella trabaja como un plano cartesiano porque nosotros le vamos a indicar los índices tanto de columna como de fila. ¿Quiénes son los índices? Los números que vamos a estar digitando. Entonces, él va a marcar esa columna y esa fila y el cruce de ambas. Ese sería el resultado que nos va a dar. Bueno, como les he mencionado cuando estábamos en teoría, que aquí nosotros podemos tener nuestra tabla. En el encabezado colocarle nombre. En este caso, estos corresponden a los nombres de... Podría ser aquí, en vez de nombre, la palabra vendedores. El indicador de que esa columna corresponde a los nombres de los vendedores. Ahora bien, ¿qué nos pide esto? Dice, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Nos vamos a ubicar en la celda donde nosotros queremos visualizar el resultado. Vamos a introducir el signo igual. Seguido a esto, vamos a llamar a la función índice. Ahora, ¿qué me pide? Si estamos trabajando de forma matricial, ¿cuál es el primer argumento? ¿Qué me pide la función? Sería la selección de la C8 hasta la BF16. Muy bien, sería nuestra matriz de búsqueda. Me dice el compañero, de la C8, presionamos control, shift, flecha a la derecha, y luego flechita hacia la izquierda, marcando todo nuestro rango. Y una vez marcado, nosotros vamos a introducir lo que es el separador. Vean aquí que como ya le puse el punto y coma, ahora Excel identifica que yo ya me encuentro en la segunda parte. Y la segunda parte corresponde a quién? Al número de filas. ¿Qué fila me está pidiendo aquí en el primer enunciado? ¿Sería la de Laura? Ajá, muy bien. La fila número 3 de Laura. Entonces, vamos a necesitar 3. Aquí no vamos a poner Laura. Visitamos el 3. Ahora, ¿de qué mes? ¿De qué mes queremos conocer la venta? Febrero. Para febrero. ¿Qué posición sería? La 2 en la columna D. Sí, la columna número 2. Entonces, de esta forma, nosotros aquí ya finalizamos nuestra función. Ya tiene la matriz de búsqueda, la fila y la columna. Ahora, simplemente, le cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Vamos a verificar. Si al cruce, vean acá, me da 2.900. Este resultado es este. Entonces, lo hemos realizado sin ningún problema. Ese ejercicio nos dio el resultado correcto. Ahora, vamos a realizar el siguiente. Aquí dice, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Bueno, ahora esto, en lugar de estar así, marcando el rango, podemos asignarle un nombre al rango. ¿Cómo le podemos poner a nuestro rango? ¿Qué nombre le podemos asignar? Ya lo marqué. ¿Qué nombre le asignamos para hacer referencia a él más fácilmente? ¿Qué nombre le asignamos para hacer referencia a él más fácilmente? Bueno, le vamos a colocar aquí ventas asfasis. Entonces, me voy al cuadro de nombres, borro a C8 y le coloco ventas. Presionamos Enter. De esa manera, este rango de datos, esta matriz, este que está en borde rojo, se llama ahora venta. Entonces, me voy a ubicar aquí en el cuadrito número 2 para sacar el resultado que me está solicitando. ¿Qué me dice ahora? Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. ¿De quién sería esta venta y de qué mes? Rafael del mes de abril. Rafael, muy bien. Para el mes de abril, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a introducir la función igual índice. Abrimos paréntesis y ahora que vamos a colocar aquí donde dice matriz. ¿Quién es mi matriz? Hola, hola. Ventas. Ventas, muy bien. vean que aquí me parece ya el nombrecito del rango y se me coloca en color azul y automáticamente mi rango también se rellena de ese color. Entonces, colocamos punto y coma. ¿Qué fila va a ser ahora? ¿Qué número de fila? Me dice la quinta fila. ¿Cinco? Cinco. Muy bien. Punto y coma. ¿Qué columna? La cuatro. La cuatro. Muy bien. Cerramos paréntesis y presionamos enter. Me dice que la venta fue dos mil cien. verificamos Rafael mes cuatro columna cuatro mes abril. Este es el resultado y nos dio correctamente. Nos vamos a dirigir ahora a la segunda forma de trabajar con una función de índice y esta es la función de referencia. ¿Cuál es la característica de esta función? Melvin está por aquí. Hola, hola. Hola, hola. Yo entiendo que lo de referencia es que puede ser modificable celda, columnas a la hora de rellenar o de completar un rango. Vaya, muy bien. Bueno, en este caso la característica de ella es que nosotros podemos estar trabajando con diferentes áreas. En este caso podrían ser diferentes tablas. En este caso también también estas dos tablitas están en la misma hoja, pero ellas podrían estar en diferentes hojas. Entonces, podemos realizar búsquedas en más de una tabla. Y la fila y la columna que nosotros establezcamos se va a mantener y lo único que va a ir a cambiar es el número del área. Según el número que nosotros le introduzcamos nos va a devolver el resultado según el orden también que nosotros hayamos marcado cada una de las áreas. Entonces, la característica de ella es que podemos buscar en más de una tabla y contiene prácticamente los mismos argumentos, número de columna, número de figla, la matriz, la diferencia es que aquí agregamos más de una matriz y colocamos el área de búsqueda. Entonces, aquí nos dice el primer enunciado. Muchas gracias por soporte. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna del año 2. ¿Cómo quedaría la función? Introducimos el signo igual llamamos a índice. Buena pregunta Inge y es necesario ingresar las dos matrices. Es necesario porque si no usted va a estar trabajando con la forma matricial que va a ser una matriz y en este ejercicio la idea de esta variante de la función es que usted realice búsquedas en más de una tabla en más de una matriz aunque ese es el detalle en esta si usted trabaja con una sola tabla y ahí tiene todo lo que quiere no hay problema váyase por la por la matricial pero esta nos va a ayudar cuando tengamos más de una tabla y querramos buscarla entonces entonces ahora vamos con lo que es referencia entonces como vamos a estar trabajando con referencias vamos a abrir otro paréntesis entre paréntesis vamos a colocar todos los rangos ahora quién quién es mi primer matriz aquí me dice año uno entonces voy a respetar el orden de estos años para no confundirme al momento de estar llamando a las áreas entonces marco todas las ventas de todos mis vendedores para los cuatro meses y para indicarle la función que ya marqué un área lo que voy a colocar ahora es punto y coma si en su máquina es coma introduzcamos coma ahora que sigue vean que sigo manteniéndome en referencia el hecho de que yo he colocado punto y coma no se me ha pasado al número de fila ahora quién es mi otra matriz mi otra tabla donde yo voy a estar buscando aquí está vemos que tenemos el mismo rango los mismos vendedores y los mismos meses entonces ya lo marqué en este caso yo ya no tengo más matriz que sumar otra tabla ya no tengo otro año que estar buscando ahí la venta de un tercer año solamente tal vez esos dos años mi empresa estaba funcionando o de esos dos yo quiero conocerlo entonces ya no tengo más y cierro paréntesis ahora excel entiende la función índice entiende que todo eso que está ahí son las referencias las áreas donde yo voy a ir a buscar lo que voy a tener en cuenta ahora me pide el que número de filas y el mismo número de columnas los mismos valores que el anterior que me dice mi enunciado fila 1 columna 3 busquemos las matrices de la venta que corresponde a la tercera fila y la segunda columna entonces vamos a colocar aquí el número 3 de la fila que me está pidiendo punto y coma no lo había introducido no había digitado punto y coma ahora sí voy a digitar lo que es el número 3 porque el enunciado me dice busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de tercera fila número 3 punto y coma y segunda columna entonces marco la columna número 2 ahora me dice del año 2 entonces qué referencia voy a marcar aquí qué número voy a colocar el número 2 porque solo tengo dos tablas entonces coloco el número 2 ahora bien de quién me va a estar mostrando la venta en mi año 2 de Laura de Laura para el mes de febrero muy bien el mes de febrero es la columna número 2 y Laura viene a ser la fila número 3 entonces ahora lo único que nos falta es cerrar paréntesis y presionamos centro vemos que nos dio 2.900 2.900 es este valor casualmente en ambas tablas tenemos el mismo valor de ellas entonces para no generar confusión y ver en realidad de qué celda me está mandando el resultado le voy a cambiar el valor aquí a la primera en este caso este 2.900 de Laura para el mes de febrero va a dejar de ser 2.900 y vamos a decirle que Laura en ese mes solo vendió 500 ahora sí aquí ya tenemos dos cantidades diferentes y podemos ver que el resultado que la función me está devolviendo es la venta del año número 2 pero si yo actualizando mis controles verifico que Laura no vendió eso podría ser que Laura ha vendido 5.000 y cambio el valor en mi celda y el resultado también se actualiza así verificamos más que él me está brindando el resultado de las ventas para el año 2 de este vendedor vamos a realizarlo ahora para el segundo enunciado vamos a ver Daniel me puede ayudar cómo quedaría esta función aquí primero colocaríamos igual índice abrimos paréntesis o nuevamente paréntesis buscaríamos lo que serían nuestras dos matriz que son los mismos rangos de la de las de la de la celda C 8 con y coma a a la F 16 solo nos vamos a corregir esta partecita y después me sigue ya aquí vamos a introducir primero el rango en este caso los rangos los vamos a estar definidos definimos con los dos puntos no sería punto y coma solamente eso muy bien ahora sí entonces aquí sí sigue punto y coma verdad exacto perfecto punto y coma entonces nuestra segunda matriz sería de la C 21 ajá dos puntos ajá a la F 29 a la F 29 muy bien vea ya tenemos marcaditos los dos rangos hoy sí muy bien cerramos nuestro primer paréntesis que terminamos nuestra matriz vaya ajá cerramos el paréntesis de la matriz de la matriz perfecto colocamos punti coma para bien buscar nuestro número de de columna de de la fila ajá sí de la fila muy bien dice que sería de la primera fila estamos hablando de Pedro de Pedro muy bien que sería la de C 9 ajá correcto ahí esa sería la referencia ajá sí eso lo 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 entonces ponemos lo que son dos puntos no vaya aquí en el número de fila como me está pidiendo la primer fila corresponde a la venta de aquí decíamos Pedro los dos pero la primer venta corresponde a Juan entonces ese Juan esa sería la venta que estamos buscando la fila entonces ahí vamos a colocar directamente la posición número uno aquí no vamos a estar poniendo C8 así tal cual pero lo podemos decir solamente para guiarnos de que esa es la venta que vamos a obtener en esa posiblemente en esa fila porque todavía no hemos dado la columna vamos bien ya digitamos la fila ahora que sigue buscamos nuestra tercera columna punto y coma y tercera columna qué número sería aquí número tres tres correcto ahora sería como nos pide del año uno sería el uno el año el número uno entonces punto y coma y le digitamos el número uno y cerramos nuestro paréntesis y cerramos el paréntesis ahí ya estaría resuelto tenemos matriz uno matriz dos fila primer fila que sería la uno tercera columna del año uno perdón a quién se refiere año uno a este primer rango de datos que está en color azul aquí la ventaja es que según vayamos marcando las matrices estas se nos van a ir coloreando en el caso la primera es azul y la segunda es roja ahora vamos a presionar enter año uno nos ubicamos en esta matriz ahora la intersección se da en la primera fila la primera fila corresponde aquí a juan y la tercera columna la tercera columna sería marzo y la venta de esa intersección va a ser 1500 este cruce es lo que nos está dando como resultado aquí en nuestra función muy bien muchas gracias lo felicito a ver ahora vamos a resolver esta última vamos a ver claudia me puede ayudar por favor si muy bien ok sería signo igual ok índice ok índice sería seleccionar la primera matiz que sería ay no veo la c c8 creo que era ajá que nos doble paréntesis correcto correcto ok le voy a colocar ya el paréntesis muy bien ya tenemos el doble paréntesis ya tenemos la primera matriz ok punto y coma punto y coma seleccionamos la segunda matriz que sería c21 a la f29 muy bien c29 cerramos paréntesis punto y coma punto y coma acá busquemos la matriz simplemente correspondiente de la última fila que sería sería 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 creo que es si no estoy contando mal 1 2 9 9 correcto 9 sería la primera columna número 1 muy bien punto y coma número 2 y cerramos paréntesis perfecto cerramos paréntesis y nos vamos a buscar me está diciendo aquí última columna última fila primer columna y la venta de él fue de 3 mil muy bien ahora vamos a realizar esta otra en este caso vamos a ver aquí voy a colocar aquí abajo el enunciado para que se haga más fácil ahora tenemos cuatro áreas ¿quién me ayuda? buscar la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna de la venta de las manzanas que vamos a introducir aquí primero igual índice de referencia igual índice ahora vamos con las referencias ¿cómo vamos a introducir las referencias? sería utilizando lo que son las matrices para la primera sería de C C10 a F13 muy bien punto y coma la siguiente sería de H10 a K13 correcto punto y coma la de limones y luego la de peras punto y coma limones y luego peras y luego punto y coma y vamos a colocarle peras en este caso yo ya le había puesto nombres a los entonces cerramos el paréntesis donde estamos introduciendo a las referencias ahora que me dice mi enunciado sería dice corresponde la tercera fila la tercera fila sería tres con punto y coma dos punto y coma uno cierro paréntesis uno muy bien y cerramos paréntesis y vemos todos llevaban el orden uno dos tres cuatro y cerramos paréntesis y me dice que él tiene cero vamos a ver tercera fila tercera fila segunda y en efecto vean aquí no tengo nada entonces él me devuelve cero bueno con esto hemos finalizado y ahora realizamos una búsqueda en cuatro áreas diferentes así es que aquí nada más llevar el orden en el cual nosotros vamos aquí llamando a cada una de las áreas si les podemos colocar un nombre perfecto porque vemos que así las llamamos más fácilmente en lugar de estar marcando todo en este caso los rangos eran pequeños no costaba mucho pero si nuestros rangos son de cien doscientos hasta mil registros entonces sí se nos va a ser un poco tedioso y complicado estar identificando bien si estamos marcando correctamente los rangos entonces asignemos nombre y trabajamos mejor esto ha sido todo y con eso finalizamos la semana número dos felicitarles por el avance que vamos teniendo y animarlos a si pueden avanzar el fin de semana perfecto y nos vemos el día lunes que descansen pasen feliz noche gracias igualmente y feliz fin de semana a todos gracias gracias buena noche feliz noche gracias 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 Gracias.